Vamos a configurar nuestra Splash View o Splash Screen, que es la primera pantalla que se visualiza al ejecutar una aplicación. Generalmente en la Splash Screen se muestra el logo o una imagen de la empresa, además de la versión del software. En este tutorial crearemos una Splash Screen temporizada y con la opción de ser saltada al toque del usuario. Es muy importante que se configure la opción Size Scene en Responsive, es decir, pantalla ajustable, pues vamos a manejar algunas dimensiones en porcentajes. Utilizamos una imagen de 128x128 píxeles como logo e icono de lanzamiento de la aplicación y hemos fijado la orientación de la pantalla a vertical. Por último activamos la opción para previsualizar en modo tableta, lo cual nos facilitará el diseño con los componentes. En el diseño de nuestra Splash Screen usaremos el componente Canbacks con dimensiones iguales a la pantalla. Para el ancho y alto usamos valores porcentuales para asegurar que nuestro diseño se ajuste al tamaño de las pantallas de los diferentes dispositivos. Eso es lo que proporciona la característica Responsive. El renombrar los componentes es una buena práctica al momento de realizar la programación de la aplicación, pues facilita su identificación. También usaremos un componente Sprite, con dimensiones un poco menores del tamaño del logo. La posición de la imagen la definiremos más adelante usando bloques. Por último usamos un componente Clock con intervalo fijado en 5000 milisegundos, es decir, 5 segundos. Estos 5 segundos son el tiempo de vida que tendrá nuestra pantalla Splash. En el emulador se observa que la imagen no está centrada en la pantalla. La imagen contenida en el Canbacks se posiciona usando el par de coordenadas XY. Usaremos el controlador de eventos Inicializar Screen para colocar los bloques que deseamos se realicen al momento de ejecutar la aplicación. En este caso serán los bloques para centrar nuestro logo. Usamos el bloque de asignación para la propiedad X del SpriteLogo y construimos la expresión que calcula el valor de X. X igual, ancho de la pantalla menos ancho del Sprite, todo dividido 2. Una vez construida la expresión, hacemos la asignación y colocamos el bloque dentro del controlador de eventos Inicializar pantalla. Para calcular la coordenada Y, simplemente copiamos y pegamos y modificamos X y ancho por Y y alto. Como se puede observar, el logo ya se encuentra centrado. Ahora queremos que cuando el usuario toque la pantalla, es decir el Canbacks, nuestro Splash dé paso a la siguiente pantalla. Lo anterior lo logramos usando el controlador de eventos Touch del Canbacks. Dentro colocamos el bloque de asignación para apagar el clock, es decir, colocarlo en estado False. Y el bloque de control que abre otra pantalla especificada por el nombre que se escriba. Si el usuario no toca la pantalla, queremos que transcurrido 5 segundos, se dé paso a la siguiente pantalla. Lo anterior lo logramos usando el controlador de eventos Timer del Clock. Dentro colocamos los mismos bloques que están en Canvas Touch. Agregamos la pantalla que se debe abrir, Login, y el resultado es inmediato. Ya estamos en la nueva pantalla Login. Nuestro Splash Screen funciona. Ahora vamos a configurar la pantalla de Login con valores similares a los usados en el Splash. Pero aquí vamos a colocar activa la opción Deslizable, que nos será de mucha utilidad en el diseño de las pantallas virtuales. Ahora, dentro de la pantalla Login, crearemos dos pantallas virtuales, Login y Sign Up, usando componentes de diseño. Usaremos tres componentes de disposición vertical. El primero contendrá la sección de encabezado con nuestro logo. El segundo contendrá la Screen Virtual Login. Y el tercero contendrá la Screen Virtual Sign Up, como se ve en la imagen de la izquierda. Para facilitar la programación posterior, renombramos cada uno de los tres contenedores verticales. Ahora, cambiamos algunas propiedades de cada uno de los contenedores. En nuestro diseño, la altura del encabezado será del 30% de la pantalla. Y la altura de los otros dos contenedores verticales será del 70%. Para los tres, el ancho por ahora será del 100% de la pantalla. Ahora se observa la importancia de activar la opción deslizable de la pantalla que nos permite trabajar este tipo de diseños. ¡Suscríbete al canal!